Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy les proponemos una visita al cine este fin de semana. Se estrena la película Basque Selfie, dirigida por el cineasta navarro Joaquín Calderón. Hoy le recibimos en nuestro programa, es la historia de los ancestros del Triquitilari Agus Barandiaran. Se trata del derribo de un caserío en el que han vivido generaciones de una familia. Hablaremos con Joaquín Calderón de cómo se gestó esta obra y también de qué espera después del gran éxito logrado en el Festival de Cine de San Sebastián. Qué espera también de los espectadores navarros. En un día en el que queremos también hablar de sexo, poder, religión y política. Es el título del libro de José Luis García, doctor en sexología, un escritor y experto en esta materia que lleva años trabajando en favor de la normalización y de la educación sexual aquí en Navarra. Además, también hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de la mejor moda que llega a través de la Mercedes-Benz Fashion Week con ayuda de la periodista especializada en moda, Michazo Michi Torena. Vamos a ver lo mejor de esa pasarela celebrada recientemente en la capital de nuestro país. Comenzamos. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Doctor en psicología y experto en sexología. El escritor José Luis García, habitual colaborador también de nuestro programa, presenta esta obra exhaustiva sobre el control que ejerce la religión y la política, muy especialmente en todo lo concerniente al sexo. José Luis García, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, José Luis, por este material que contiene un libro que explica con detalle precisamente esto, ¿no?, cómo la política trata de controlar todo lo que tiene que ver con la afectividad y la educación sexual, también la religión. Y esto en Navarra, ¿cómo se materializa? Se multiplica por tres. Históricamente, la política y la religión han ido de la mano, como un tante muy poderoso, para controlar rigurosamente la vida sexual de los ciudadanos. Si nos atenemos al Estado español, después de la Guerra Civil, se instauró un nacionalcatalicismo brutal, represor de la sexualidad. Nuestras abuelas nos pueden contar mil aventuras sobre este asunto, ¿no? Y en el año 77, con la democracia, parece que todo se normalizó y nos acercamos a Europa. En mi libro trato de mostrar que no es así, que Navarra siguió, incluso hasta ahora, un riguroso control de la sexualidad y que se materializa en 20 iniciativas que yo analizo de control y de censura y de prohibición. ¿Podríamos escribir al menos algunas, dos, tres, cuatro, algunas de ellas? Hombre, por ejemplo, la más anecdótica, la más simpática es que en el año 82, en Echarriaránaz, un niño dibujó a un profesor y a una profesora abrazados, y como se querían mucho, pues hubo una excitación sexual, lógica y natural y deseable, ¿no? El niño lo dibujó con toda su ingenuidad y el delegado de educación del Estado hincó un expediente a la profesora y al inspector. Se montó una bronca excomunal, prensa, radio, incluso tuvo un alcance nacional. Así es, el pito de Echarri, así se llamó, ¿verdad? En la página 80 de este libro aparece esa imagen que vamos a recordar, ¿no? Entonces, recuerdo que el delegado de educación era el señor Javier Marcotegui, ¿verdad? Un dibujo que pretendía... Este dibujo, yo creo que nuestros compañeros nos pueden ofrecer detalle de este dibujo. Ese fue un ejemplo, pero también responde quizá a una época muy diferente a la actual políticamente. Claro, claro. Antes estaba prohibido anunciar condones en televisión. Hoy día ya se anuncian condones y geles eróticos. Las cosas han cambiado, claro. Hablar de los condones, por ejemplo, de la anticoncepción de la pornografía en el año 80, como yo lo hacía, pues era muy temerario y teníamos muchas dificultades, ¿no? Han cambiado las cosas. Sin embargo, yo creo que la educación sexual sigue siendo una asignatura absolutamente necesaria que lo resolvamos. Y en Navarra sigue existiendo una gran necesidad. Sí, pero es cierto, José Luis, ahora, por ejemplo, este año que ha habido tantísima polémica por un programa de educación en el que se aborda de una cierta manera la sexualidad en los niños, el famoso programa Escolae que ha generado río revuelto de tinta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo analizo 20 iniciativas, esta sería la 21, ¿vale? En mi libro no se incluye porque este libro lo acabé en junio del 18 y esto, yo me enteré por la prensa de esta polémica, de este programa, por tanto, no se incluye en el libro. Hago una cita para decir justamente esto, que es otra polémica más. Yo, repito, no conozco el programa, no he participado en él, pero sí, como yo creo que así es, ¿no? Se basa en planteamientos científicos y profesionales y está impartido por profesionales formados, adelante. Entonces, yo lo que le pediría a los políticos, por favor, le pido que saquen del debate político la educación sexual, que es un asunto de salud, que no es ninguna tontería. Y más sobre todo le pediría a los políticos de la derecha, que son muy beligerantes, han sido en estos 40 años, sobre todo UPN ha sido muy beligerante en estos temas, le pediría que lo sacara. ¿Por qué? Porque los políticos y las políticas de derecha de Navarra tienen hijos, tienen hijas, tienen sobrinas, tienen nietas, y es muy probable que a una de esas nietas o hijas, cuando tenga 8 o 10 años, la llamen puta o zorra en el colegio, la insulten, la agredan, puede que a lo mejor esa niña se emborrache y algún chico trate de abusar de eso. Puede que sea vejada en el autobús, puede que reciba una fotografía íntima suya en internet, en fin. Tiene que haber un marco educativo que de alguna manera prevenga esas conductas. Pasar a los hijos y a las hijas también de la gente derecha, porque viven en una sociedad donde esto lamentablemente pasa mucho, y no hablemos de las agresiones sexuales, o del consumo de pornografía en la juventud. Eso es algo que te ha preocupado desde hace ya mucho tiempo, José Luis. ¿Cuál es el mensaje en este sentido? El consumo de pornografía, el acceso libre a internet en gran medida por parte de los chavales más jóvenes. Porque estas polémicas lo que hacen es hurtar a nuestros jóvenes la posibilidad de una educación sexual. Yo creo que en el fondo es una estrategia política. Cuando hay polémica lo que hace es retrasar el proceso. Los profesores que están un poquito por la labor o las familias, ante la polémica, frenan. Por tanto, ojo con esto. Atención, ¿no? Nosotros dejamos a nuestros chicos y a nuestras chicas en manos del porno. Y tenemos que saber que la mayoría de los jóvenes usan el porno para informarse sexualmente. ¿Con qué consecuencias, José Luis? Incluso a los 10 años. Pues claro, imagínate, una barbaridad. Luego nos quejamos de las manadas, que todos ya se han manadas lamentablemente. Las películas porno que más se ven son aquellas que una chica es penetrada por 3 o 4 chicos y al principio la chica no quiere, pero le dan unos azotes y al final se convierte en una loba sexual. Este es el tipo de películas que nuestros jóvenes ven y no tienen ningún tipo de contraste con una educación más científica, más profesional. Y en casa tampoco se hablan estas cosas. Tenemos que ponernos las pilas. Claro. Hablábamos también de la política. ¿Existe una erótica del poder, empleando este término o esta frase tan conocida, en este marco de la sexualidad? El poder y el sexo siempre van unidos. Primero, hombre, yo no sé, probablemente que a algunos políticos un poco les va la marcha. Porque no entiendo esta obsesión por controlar y censurar el sexo. Desde luego, la política tiene muchas prebendas, crea adicción y los políticos se matan por el poder. Fíjate, por ejemplo, Podemos ahora, antes la post-lacospedal con la vicepresidenta Guerra y Felipe González. Es decir, luchan por el poder denodadamente. Pero es que incluso un señor que tiene la... de una comunidad de propietarios, el presidente, le dan ese cargo y se convierte en un... Por tanto, el poder en menor escala atrae mucho y cuando es alto, mejor. Y luego, un segundo nivel del poder es que algunos hombres usan el poder para abusar de las mujeres. Esa es otra parte importante de mi libro. O sea, hay un mal uso del poder. El poder siempre existe en todas las relaciones. Cuando hay más de dos personas, ya hay poder. La cuestión está en cómo se gestiona ese poder y cómo se comparte. Claro, José Luis, ¿cómo es psicológicamente un agresor sexual? Pues mira, hay muchos estudios, muchos trabajos y hay de todo. Es decir, hay gente que piensa que efectivamente son unos enfermos. Hay gente que piensa que tienen una patología determinada. Ahora, yo creo que estas personas no tienen ese freno, ese control, esa barrera que hay que poner. Es decir, yo creo que en casa tenemos que decir a nuestros hijos que nunca, bajo ningún concepto... Hijos, hijos varones, se les ocurra insultar, agredir, vejar, violar, abusar de una mujer. Nunca jamás. Que piensen que podría ser su madre, su hermana, su novia. Que nunca, bajo ningún concepto. O sea, yo creo que hay que poner el énfasis en los varones. Y esto no ocurre. Y en las escuelas deberíamos hacer lo mismo. O sea, no se trata tanto de defender, decir a las mujeres que no salgan de casa para que no tengan ese riesgo. Sino yo creo que poner un poco el énfasis en capacitar a los varones en que esto no ocurra. Sí. Bueno, la verdad es que los datos son fuertes. José Luis, por ejemplo, Navarra presenta un índice de 11 delitos contra la libertad sexual al mes. Datos de diciembre de 2018 aportados por la Policía Foral. Y en España se registran oficialmente cuatro violaciones diarias. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad más próxima? Pues ya digo que yo creo que la falta de educación sexual es un factor determinante. Luego hay una cultura, evidentemente una tradición machista, donde el poder se ha asociado mucho a ese mal uso y aplicarlo sobre una mujer. Entonces yo creo que tenemos a nuestros jóvenes abandonados. Un poco abandonados a lo que buenamente puedan hacer ellos. Y ahí tienen en internet un campo de cultivo como para que, en fin, sea un toque de atención para que reaccionemos. Hay que reaccionar. Tiene que haber un pacto social, yo creo, sobre este asunto. Y desde luego que la educación sexual salga del debate político porque eso nos paraliza. Nos paraliza. Es difícil, ¿eh? Ese planteamiento. Claro, pero ¿qué queremos entonces? Pues entonces seguirá existiendo esto, que tenemos internet 24 horas al día, gratis, anónimo, todos los días del año, a disposición de cualquier niño de 10 años. A los 10 años sabemos que empiezan ya a consumir porno. Eso es una barbaridad. Los medios de comunicación, en este libro Sexo, Poder, Religión y Política, que nos trae hoy José Luis García, se hace un desarrollo exhaustivo de cómo los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, a lo largo de los últimos años han abordado cuestiones relativas al sexo. En este sentido, ¿cómo lo hemos hecho los medios? Bueno, hay también de todo. Yo lo que hago es recoger las informaciones que dan los medios y ponerlas en un papel. Yo me baso en las aportaciones de la prensa. Y la prensa es el cuarto poder. Por tanto, lo que hemos dicho del poder también afecta a la prensa. La prensa tiene propietarios, tiene accionistas y no nos engañemos, cada uno barre para su casa. Hay medios de comunicación que apoyan la educación sexual, claramente, y hay otros medios en Navarra que no lo han apoyado, que incluso que históricamente han tenido un papel también beligerante un poco. Claro, pues por esos propietarios de los medios, yo creo que hay independencia... Pero también ha habido, al menos un medio de comunicación también, con anuncios de prostitución hasta hace poco tiempo. Eso es una manera también de fomentar el machismo y la vejación de la mujer, evidentemente. La prostitución es una cosa que también tiene que ver con la pornografía y tiene que ver con las agresiones sexuales. En el fondo, tiene que ver con el poder. Cuanta más desigualdad haya entre la sociedad y entre hombres y mujeres, más agresiones, más violaciones y más prostitución. Eso es evidente. Si una mujer que viene de África a Europa tiene que pagar un peaje, hay informes terribles sobre lo que tienen que sufrir las mujeres cuando vienen a Europa y la violación es uno de ellos. Es terrible. Si ampliamos un poquito el abanico, es cierto que hay dirigentes también, fuera de nuestras fronteras y en otros continentes que están planteando un regreso a valores del pasado, a una educación que quizás es más propia de nuestros padres que de la época actual. Incluso hablar de vestir a los niños y niñas de un tono de color y de otro. Incluso planteamientos marcados quizás por ciertos valores antiguos y muy conservadores. Yo creo que eso es propio del siglo XVIII, XIX y XX y ya estamos en otro asunto. Además, la sociedad no va a permitir esto. Los avances democráticos que hay y los avances en la liberación de la mujer no son absolutamente imparables. La mujer ha llegado para quedarse y yo le doy la bienvenida, bienvenida mujer, porque los hombres también necesitamos a las mujeres porque nos pueden enseñar muchas cosas. Afecto, otra manera de ver el asunto. Y la mayor parte de los hombres no somos sus enemigos, somos sus aliados. Por tanto, yo creo que son imparables los avances. Va a haber grupos, evidentemente, lo sabemos, que todo esto lo quieren un poco por intereses. No vemos que el poder tiene intereses, responde a intereses. Ninguno toma decisiones porque sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que son minoría y van a seguir siendo minoría, afortunadamente. Bueno, esto es tan solo un avance, los pilares fundamentales de las líneas mucho más amplias que presenta José Luis García en sexo, poder, religión y política, después de tantos años de estudio y de formación al respecto. Decido únicamente que solamente se puede adquirir en Amazon. En Amazon. No están las librerías. Bueno, esperemos que vengan las librerías también, si es posible. No lo sé. Si hay alguna editorial en la barra que le interesa... Pues ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí lo dejamos. José Luis García, doctor en psicología, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Un placer, como siempre, José Luis. Hasta pronto. Abrimos así nuestro programa de hoy con salud y sexo. Seguimos. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salva escalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y posventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Fin de semana, desde luego, muy interesante desde el punto de vista cultural. El Navarra Arena ya lleva más de 56.000 entradas vendidas para el espectáculo Toruk. Ya saben lo nuevo del circo del sol que recala aquí en Navarra. Seguro que con gran éxito. Hoy un equipo de Navarra Televisión ha podido tener la oportunidad de conocer los entresijos del circo del sol en Navarra. Lo vemos. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Era diciembre de 2017 cuando se anunció que el circo del sol vendría a Pamplona, al Navarra Arena, un recinto del tamaño necesario para albergar un espectáculo de semejantes dimensiones. Y desde entonces, la expectación y respuesta no han defraudado. 56.000 entradas se han vendido. Toruk es una precuela de Avatar. Transcurre 3.000 años antes en el planeta Pandora. Un equipo de 112 personas con 43 acoróbatas se encargan de traer a Pamplona ese mundo fantástico. Cuando la gente entra, la arena es como entra en una película, no es un espectáculo. Es incluido de la gente y hay una aplicación en el teléfono, hay las proyecciones, con 40 proyecciones y colores y emoción y muchas cosas que encuentran en una película. Pasearse entre bambalinas es recorrer las entrañas de Pandora. Nos encontramos con un Toruk de 12 metros de envergadura que tienen que manejar 6 personas, que además hacen su sonido en directo. Los propios actores y acróbatas hablan en Navi, el idioma oriundo de este remoto planeta. Hemos estado entrenando por años y años y años, entonces los elementos de acrobacia es un poco más fácil, pero siempre tener en persona de Navi siempre es difícil. Es para no perder la emoción. Es que cuando tenemos que hacer un truco, bueno, estamos enfocados, pero también tener el carácter de Navi. Solo verles ensayar ya resulta un espectáculo en sí. Imagínense cuando este escenario se transforme gracias a las proyecciones que cubrirán hasta el público, además de sus 97 trampillas de las que surgirá Pandora. Toruk se estrena esta noche y las funciones se realizarán hasta el domingo día 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición en aceite de oliva virgen en Navarra tiene un nombre, trujal mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. El trujal más representativo de la comunidad foral. Ahora la familia hemos luchado por eso y nadie está ayudando para nada. El origen de tu casa está aquí dentro. La basería da Dana, de contra de Dana. Este caserío es una choza. Son 500 años, ¿sabes? Son 500 años de nuestra familia ahí. Hay posibilidades de que no tiren el caserío. Hay que acelerar el asunto del caserío para empezar a demoler cuanto antes. Es que yo soy músico. Soy músico, toco el acordeón, toco la triquitilla. En este momento no te puedo decir que sí. Hostos, borra y sin mirada, ¿eh? Al final me siento solo. Vasque Selfies estrena ya este fin de semana en Navarra y en otras tantas ciudades al mismo tiempo. El director es un trabajador incansable. Autor de varios documentales que ahora se adentra en el largometraje de ficción. Hablamos con Joaquín Calderón. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Amaya. Gracias por invitarme. ¿Con nervios ante el estreno en las salas comerciales? Pues sí, un poquito sí, porque tienes ya muchas ganas. Después de tanto trabajo, al final lo que quieres es ver si gusta, si a la gente le parece que está bien, si se emociona. Y eso siempre produce un poco de nervios. Bueno, es cierto que el calor del público ya se recibió en el estreno en el Festival de Cine de San Sebastián, ¿no? Sí, la verdad es que venimos ya con esa pequeña prueba, ¿no? Que es un sitio, además, duro, ¿no? Para, por si en el Festival de San Sebastián gusta y la gente te dice que está muy bien, pues bueno, vienes ya como un poquito más calmado, ¿no? Y aquí estamos un poco en casa, o sea, que yo espero que todo vaya bien. Claro. Bueno, la historia en sí. Tenemos como protagonista un caserío con más de 500 años de historia, propiedad del músico tan conocido de Corronzi Folk, Agus Barandiarán, que se opone al derribo de ese caserío en favor de la construcción o ampliación de una carretera. Algo, bueno, que esto pasa, está pasando, nos recuerda a cualquiera de nosotros, aquí en Navarra, en cualquiera de las comunidades limitrofes, ¿no? Eso, eso, era un poco una, digamos que un problema local, pero que me parecía que a la vez era algo universal, ¿no? Que es el que la evolución no deja de, a veces, arrasar con un montón de cosas, ¿no? Incluidas las culturales o las joyas arquitectónicas, como era en este caso el caserío de la familia de Agus, ¿no? Y, bueno, era una pelea que tenían desde hace tiempo, en donde, bueno, pues su madre ya sufría, ¿no? ¿Qué va a pasar con la casa? Que nos la quieren expropiar y tal, y en eso, pues perdió a la madre, perdió al padre, y entonces para Agus era como el decir esto, esto no puede, o sea, no puede tocarme a mí, que sea a mí precisamente al que se la tire, ¿no? Él que es un representante de la cultura vasca, como pocos, ¿no? Digamos, por todo el mundo, ¿no? Así es, bueno, tú conociste esa historia y ahí viste claramente que había película, ¿no? Eso es, ahí dije yo, qué irónico, que justo le tenga que pasar a una persona como Agus, ¿no? Sí. Que es un defensor de la raíz, un defensor de la cultura y del patrimonio que tenemos, entonces vi que eso tenía una película. Bueno, la música es muy importante en esta película, ¿verdad? Sí, era otra de las cosas que cuando lo ves, ¿no? Yo que he hecho cositas muy musicales, pues que lo veo como una ventaja, ¿no? Dices, joder, pues con esta maravilla de música y con un músico a que le puedes pedir, compónme esto, compónme lo otro, pues me parecía que era una ventaja y desde luego que ha ayudado a la hora de producir en la película. Sí, bueno, en la película, actores profesionales y cameos. Y cameos maravillosos como el tuyo mismo, ¿verdad, Maya? Por ejemplo. Sí, la verdad es que eso, pues un poco empezó siendo un documental, luego vimos que, bueno, pues que Agus iba a sentir mejor arropado pues con actores profesionales y a mí el hecho de mezclarlo me gustaba mucho porque era algo que nos había enseñado a Basquiar o Stami y dije, pues ¿por qué no hacerlo en esta historia? Y la verdad es que tenemos, pues eso, desde Isiari Tuño, que es la coprotagonista y que está maravillosa, a cameos como el tuyo que también estás genial. Que hago de periodista, ¿eh? Y nos vamos a revelar mucho más. Hago de mí misma, efectivamente. Pero también otras muchas caras conocidas que han pasado hace poco por aquí también en Navarra Televisión. Está Colo Martínez también, que hace de cirujano, pues porque él también es médico. Y bueno, es un poquito, está también Félix Linares, ¿no? Que hace de crítico de cine y de periodista. Y bueno, los que hacen, casi todos hacen de sí mismos, ¿no? Hasta yo tengo un pequeño cameo que yo no hago de mí, pero sí. ¿Qué querías transmitir, Joaquín, con esta película, con este primer largo de ficción? Sí, bueno, lo que transmite la película es un poco lo que digo, que no podemos, creo, bueno, pues que a partir de que tenemos que evolucionar, pues que arrasar con todo, ¿no? Yo creo que la tradición es algo que hay que mantener a muchos niveles, ¿no? Y que es una cosa de la que tenemos que ser conscientes a día de hoy, porque muchas veces pasa que a posteriori decimos, ¡Joder, qué pena! Aquí había no sé qué y se ha tirado, ¿no? O no la han reconstruido y se ha perdido. Entonces, es que es lo que pasa. O sea, que si no lo haces a tiempo, eso al final desaparece. Y es lo que le queda a nuestras generaciones venideras, ¿no? Y el no tener una raíz, el no tener una orientación de dónde venimos, es difícil saber luego a dónde vamos, ¿no? Un poco lo que sabemos todos. Lo más filosófico, efectivamente, pero muy, muy real, ¿no? Y es cierto, ¿no? El apego también a las tradiciones, a las raíces, combinado un poco con la vanguardia y el progreso, ¿no? Bueno, que es un debate que está ahí y que a través de una historia sencilla, es un debate universal. Y bien se puede ver aquí, esta película, como en cualquier lugar, ¿no? Porque esto pasa en cualquier parte del mundo. Eso es. Ese era un poco el mensaje que queríamos transmitir, porque creemos que es universal. Y luego sí que arropamos un poquito la idea, esta idea de que le estaba pasando a Agus, en donde le iban a quitar sus raíces, ¿no? Que son su caserío, su baserri, pues también lo acompañamos con la historia de la periodista, de Anne, que conoce la historia de Agus en la película, y que, bueno, y que ya está sufriendo de alguna manera al que su madre, bueno, pues está enferma y está, no sabemos si con una demencia senil o con un Alzheimer, pero está también perdiendo esos recuerdos y perdiendo esa identidad, ¿no? Y ahí es donde jugamos a que esos dos personajes, bueno, pues que tenían mucho en común, ¿no? Y eso es un poco lo que lo desarrolla también en la película. Días muy importantes, desde luego, para el cine navarro. Recientemente también te veíamos en la gala de los Goya, ¿verdad? En Sevilla, con nuestros queridísimos Raúl de la Fuente y Amaya Remírez, que ya estuvieron en el programa con sus Goya, el de este año y el pasado, a través de Minerita, ¿verdad? ¿Cómo ves un poquito el panorama cinematográfico? También impulsor tú de los estudios, Melitón, en Lecaros. ¿Cómo ves el panorama? Porque parece increchendo, ¿no? Yo creo que sí, que vamos como un tiro, ¿no? Hay que decir que Navarra, España en general, yo creo que está en un buen momento cinematográfico, que se está empezando a apostar más, que la gente está empezando mucho a respetar el cine español y a darse cuenta de que se hace muy buen cine, ¿no? Que yo creo que era algo que ya se sabía afuera, pero los de casa siempre somos un poco de tirarlo de casa, ¿no? No sé por qué. Yo creo que eso está cambiando y Navarra es parte de todo ese engranaje también, ¿no? Y luego, pues con todos los incentivos fiscales que tenemos, las promociones como lo de los estudios Melitón que estamos, el Festival de Cine de Navarra también que vamos a hacer en agosto y talleres tan interesantes como el de Asgar Farhadi, pues yo creo que sí, que realmente se está moviendo mucho el cine de Navarra y creo que se va a mover más. Bueno, el director Irari, que viene aquí precisamente a Navarra para ofrecer lo mejor de sus obras, ¿no? Y luego es un hito, ¿no? Y un momento importante también para los cineastas y para los amantes del cine y estudiantes de cine también. Eso es. Yo creo que es una oportunidad increíble. O sea, yo he recibido ya cartas de interés por hacer el curso de gente de Ecuador que quieren venir y bueno, y te lo explican muy claro, ¿no? O sea, tienen muy claro que en 10 días de taller con un montón de compañeros, también cineastas, guionistas, actores, pues puede ser casi como unos estudios universitarios, o sea, porque realmente son todo el día, ¿no? Estás trabajando con un maestro, con dos Oscars en sus espaldas, con un montón de premios y con un saber hacer increíble y que luego te permites o hacer networking con tus compañeros a la hora de cenar, de comer, en los descansos, pues porque todo está ahí, ¿no? Concentrados en Lecaroz como si fuera una especie de retiro, ¿no? Como unas colonias, que digo yo. Así es, bueno, pues la verdad que no va a ser este fin de semana o fin de semana de retiro para Joaquín Calderón, sino todo lo contrario, porque él va a estar precisamente en todos los pases, 4 y media de la tarde, 10 y media de la noche, de básquet selfie en los cines de nuestra comunidad. Así que tendrá oportunidad, quien vaya, espero que sean muchas personas, de conversar con el propio director y con, bueno, pues otras personas que también hemos formado parte, ¿no?, de este proyecto cinematográfico tan interesante. Bueno, Joaquín, te deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, espero que guste mucho y nos vemos en los cines Yamaguchi. Eso es, nos vemos ahí en los cines Yamaguchi y comentamos la película de Joaquín, ¿de acuerdo? Hasta pronto, Joaquín. Hasta luego. Bueno, nosotros terminamos aquí nuestro apartado dedicado al cine, que lo sentimos muy nuestro, ya que las cámaras del equipo de Joaquín Calderón estuvieron aquí rodando una escena muy destacada en esta película, básquet selfie. Hacemos una pausa y seguimos y hablamos de moda. Automóviles Torrebrosa les ha ofrecido este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!